Niño es un festival, música junto al pal Bella, bella, bella Inagotablemente, bella, bella Bella, bella Inagotablemente, bella, bella Bella, bella, bella Insoportablemente, bella, bella Bella, bella Inagotablemente, bella, bella Bella, bella Tú y yo, la flor y la madura Tú y yo, una sin perdón, una Es una aventura rosada Y ya estoy acercándome a ti De entregas y muras tirado en el suelo Un beso que hiciste a mí Tú y yo, la flor y la falda Tú y yo, dormido de un águila Tú y yo, la flor y la falda Tú y yo, dormido de un águila 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 Tú y dormido de un águila Tú y dormido de un águila Tú y dormido de un águila Solo tu, 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 solo Solo tú, solo Tú solamente el amor Solo tú, solo Tú solamente el amor Tú solamente el amor Solo tú, solo Solamente el amor Solo tú, solo Tú solamente el amor Solo tú, solo Tú solamente el amor Solo tú, solo Tú solamente el amor Es un festival Música junto al bar La, 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 la